Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La casa del vampi, ¿ves? ¿Está la casa? Sí. Marico, ¿no viste que le estaban haciendo una fiesta? Así que lo sorprendimos. Voy, comando. Esta es la vista que tenían. Y esto es el cementerio del sur. Y ahora vamos a ver la vista norte que tienen. La vista norte, ¿ves? Quinta Crespo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.